¿Mascarín? ¿Qué? Compirri me habló en la mañana. ¿Y qué te dijo? ¿Te respetó? ¿Te querías de dormir? No, 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 no. Me dijo que el canal estaba embrujado. No me digas eso. Sí, Mascarín. ¡Está embrujado el canal! Como quiera, como quiera. Y ahorita voy a limpiar salas y él se dirige a Star Wars. No, Juan Scar Wars. Hay que sacar los pantalones del estudio, Mascarín. ¿Y crees que jugamos? Pues no sé. Señoras y señores, estamos completamente en vivo. Síguenos, cámara, síguenos. Vente, vente. Tú camínale, Maito. Tú siéntate en tu casa. Estás en tu casa, ¿eh? Sí, tú camina, compadre. Tú camina, échale, échale. Sin miedo, sin miedo. Si te caes, te vuelves a levantar. Señores, hay que recalcarles que estamos en vivo. Estamos en vivo. Si no nos creen que estamos en vivo, mira, ven, tómala acá abajito. Mira, aquí viene la hora. Mira, aquí estamos nosotros. ¡Saluda, Mascarín! Mira. Mira. A ver, espanta, quita el logotipo. Desde aquí está buenísimo. Para que... Mira, mira, mira. ¿Qué estás haciendo? Estaba un poco atisoso. Vente, cámara, síguenos. Porque hay que ver si hay fantasmas de este lado. Vente, muchacho. Mascarín. Mi aparato que detecta fantasmas. Dicen que trata esa cortina. Hay fantasmas, Mascarín. No, 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 sí. Asómate, muchacho, asómate. Señores, estamos en vivo. ¿Qué, sí? ¿Quieres que me asome? Sí. ¿Estás seguro? Sí, hay que sacar a los fantasmas. ¿Y nosotros somos los autorizados? Sí, nosotros somos los cazapantasmas. ¿Está bien? ¿Sí? Hay que dispararles con nuestras pistolas. Una, dos, tres. ¿Sabes qué inefectivas son nuestras pistolas de cazapantasmas? Sigamos para este lado, cámara. Porque estamos en vivo, señoras y señores. ¡Mascarín! Está detectando mi aparato donde le apareció a los fantasmas. Y acá atrás hay más. No. Ven, al tanto. ¿Por qué invitas al tanto? Mascarín, ten mucho cuidado. Porque por cualquier lado pueden salir. ¿Los has visto? No. Seguro que no. No. Yo tampoco he visto ni uno. ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mascarín! ¡Hay que dispararles! ¡Una, dos, tres! ¡Tú también caíte! ¡Órale! ¡Oh! ¡Mascarín! ¡Me están reportando! Cámara, acércate. Cámara, vente. Siéntete en tu casa. Siéntete soñado. Tú vente para acá. Ven, que por el público hay más fantasmas. ¡Fantasmas! ¡Ay, no! ¿Tú eres fantasma? No. Señora, ¿usted es fantasma? No. Y usted, compadre, está muy feo. Usted sí es. Vengan. Sigamos, Mascarín. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Dispare, Mascarín! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Ya caíte! ¡Ya caíte! ¿Todavía sería? ¿Crees que es un juego? No, este no es un juego. ¿Crees que es un juego? ¡No es un juego! ¡Esto es de verdad! ¡Aguéstate! ¿Esto no es qué? Es un juego. ¿Y no es qué? Es pura ciencia ficción. ¿Público? ¡Mira! ¡Esta muchacha también está muy fea! ¿Usted no es un fantasma? No. ¡Segúrate no! ¡Segurísimo! ¡Allá atrás no hay fantasmas! ¡Público! Está una mascarina. ¿Dónde? ¡Ahí era esa mascarina! ¡Qué fea la muchacha! Corazón se pone en máscara. ¡Ya, envidioso! ¡Como no hay ni un manito igual que tú! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Mira! ¿De aquel lado? Nada más que no vino. ¡Ven, mascarín! ¡Señoras y señores! ¡Niños! ¡Vamos en vivo! ¿Ven a que sí, mascarín? Sí. Si quieren que vayamos a su casa a exterminar monstruos, háblenos. A ver si no nos salen monstruos por atrás, mascarín. Todavía no tenemos teléfonos. Espérenme. ¿Todavía hacemos servicio a domicilio? No, todavía no. Pero esto es real. ¡Hay fantasmas en el estudio! ¡Ay! ¡No grites tú! ¡Me asustas! ¡Juerco! ¿De qué te la curas tú? ¿Creo que es un juego? ¡Esto no es un juego! ¡Esto no es un juego! ¡Y estamos en vivo! ¡Hay que dispararles! Pero no son los mismos, ¿verdad? No, no son los mismos. Allá atrás de ti, mascarín. ¡Alguien no uno! ¡Alguien no uno! ¡No! ¡Es el camarógrafo bruto! Oye, ¿qué se escucha más, carín? Hay que estar muy silenciosos, porque los fantasmas nos pueden escuchar. Porque aquí las paredes se escuchan. ¿A poco así? ¿Sí? ¡Oh! Yo no te quiero en rumba y la noche... ¡Ahí está! Yo no te quiero en rumba y la noche... ¡No! 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 ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! ¡Muchacha! Yo no te quiero en rumba y la noche... ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! ¡Tanquila, muchacha! ¡Tú! 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 ¡Pérate! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué tienen ustedes? ¿Por qué están molestando a mis monstruos? Si no les están haciendo nada... ¿Y tú quién eres? Pues ¿cómo que quién? Pues yo soy la brujita... Pero mis monstruos son buenos... Y ellos nada más vinieron a... ¡Nadamás vinieron a bailar! ¡Ah! ¡Y tú también tomaste ven acá! ¡Son buenos los monstruos! ¡Son buenos! ¡Nadamás vienen a bailar! ¡Ah! ¡Vienen a... ¡Vérate, bruta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acuérdate de esa actuación! ¡Pensa! A ver... ¡Todos para acá! ¡Todos para acá! ¡Mira, mi brujita! ¡Y les vamos a enseñar! ¡Se prende la bruja! ¡Se prende! ¡Ja, ja, ja! ¡Y hay que enseñarles el nuevo pasito! ¡Sí! ¡El nuevo pasito de los cazafantasmas! ¿Verdad que sí, muchachos? ¡Niños! ¡Y público presente! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie, por favorcito! ¡Todos de pie, por favorcito! ¡Todos de pie, por favorcito! ¡Y ahora sí! ¡Haciendo el pasito de los cazafantasmas! ¡Pon cuidado, con cuidado! ¡Y cómo dice el DJ George? ¡Súbele! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Y brinquito! ¡Para el frente! ¡Atrás! ¡A la derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Y brinquito! 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 ¡¿Cómo dice?! ¡Cuachineri y you! ¡Cuachineri y you! ¡Cuachin guan guin! ¡Y brinquito! ¡Sí! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡La bolada! ¡Porque mi papá le cae a media hora al salón! ¡Volga! ¡Ajá, alá, alá, alá! ¡Tanquilo, muchachos! ¡Tanquilos! ¡Aquí le arrancaste los pelos! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Mascarín! ¡Vamos en búsqueda de más fantasmas! ¡Sí! ¡Vamos! Señores, hay que recortarles que más adelante, ¡en vivo! ¡Meñique! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a despedirlo para que ella se va! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué estás diciendo? ¡Ella se va, meñique! ¡No! No, no puede ser cierto eso. Sí, sí, pues sí es cierto eso. ¿Cómo, cómo que meñique ya se va? ¡Eh, eh, ya no! ¡Eh, eh! ¡Acochiflaro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Esa no! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡Es un! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Es un qué! ¡Es un qué! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, muchachos! ¡No! ¡Con el público no le sé! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo se atreva? ¡Ay, no, no! ¿Cómo se atreva? ¡Ay, señores! ¡Ah! ¡Corte comercial! ¡Y regresamos! ¡A su programa! ¡Estamos en el video! ¡A su programa! ¡A su programa! ¡A su programa!